Este es mi último video de esta serie de videos de mi primera visita a Chihuahua, un viaje que tanto ansiaba por recorrer. En el video pasado conocimos el Hotel El Mirador, catalogado como uno de los 10 hoteles con la mejor vista en el mundo, y es que desde aquí puedes enamorarte de las barrancas del cobre, así como caminar con los rarámuris por la Sierra Tarahumara. Bien, al día siguiente es turno de subirme al tren Chihuahua Pacífico, mejor conocido como el Tren Chepe. Aquí inicia mi aventura por uno de los mejores paseos que puedes hacer en tren en América. Mientras voy en este viaje, voy recordando los días pasados y lo mucho que me ha gustado Chihuahua, el estado más grande del país y del que poco conocía. Durante este trayecto, me juré a mí mismo el regresar muy pronto, porque Chihuahua lo tiene casi todo, una capital bella y muy histórica, quedando intrigado con el lugar exacto del fusilamiento de Miguel Hidalgo, hasta encantado con su catedral y la Quinta Gameros, así como el Parque Nacional Cascada de Basaciachi, que se ha convertido en uno de mis favoritos de todo México. Y que me tocara la buena suerte de ver el pueblo mágico de Krill vestido de blanco y conocer sus formaciones rocosas, como el monumental Valle de los Monjes, saber que tuvieron que pasar miles de años para que el viento enfriara y formara estas rocas, simplemente puedo decir que es un viaje inolvidable, aunque el clima no me permitió remar en el lago Arareco, si pude caminar junto a él y desde el aire saber su significado, que es herradura por esa forma en u que tiene. Para finalmente, conocer las Barrancas del Cobre, el sistema de cañones más grande del mundo y poder recorrer su parque de aventuras y vivir adrenalina entre tirolesas a más de 100 metros de altura en un circuito con puentes colgantes. Ahora, cerrando con broche de oro este maravilloso viaje, me toca dejar Chihuahua con destino a Sinaloa. Acompáñame a que abordemos juntos el Tren Chepe. Hola, ¿qué tal andarios? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. En este les voy a contar todo acerca del Tren Chepe, uno de los más espectaculares que hay en el continente americano. Aquí iniciamos el video. En el 2021, el Tren Chepe cumplió 60 años y es que se creó en 1961. Muchos años antes, el país apenas contaba con menos de mil kilómetros de vías férreas y sería hasta el Porfiriato donde Enrique Krill impulsaría la creación de una línea entre Chihuahua al Pacífico en 1897. Después vendría la Revolución Mexicana, que frenó el avance del desarrollo del ferrocarril en la zona y sería hasta 1955 cuando el gobierno mexicano retomaría la construcción de los tramos faltantes y en 1961 el Chepe arrancaría operaciones finalmente, siendo el principal transporte en la Sierra Tarahumara y que poco a poco también se convertiría en una atracción turística en una de las mejores del país. Es por eso que en el 2017, Ferromex decide crear y adquirir unos vagones exclusivos para el turismo en un nuevo sistema de tren al cual llamaron Chepe Express, con un restaurante panorámico, sillones amplios y un bar terraza. Lo primero que tienes que saber es que hay dos tipos de trenes, el Chepe Regional y el Chepe Express. El Chepe Regional consta de 16 estaciones que van desde Chihuahua capital hasta Los Mochis en Sinaloa y viceversa, las salidas a las 6 de la mañana llegando a la última parada aproximadamente a las 10 de la noche, lo que equivale a un viaje de más de 16 horas. Es un tren más enfocado en ser un medio de transporte para la gente que habita en la sierra, pero también tiene clase turista. Un viaje de Chihuahua a Los Mochis cuesta $3,604, pero va bajando dependiendo de la estación a la que vayas. Te recomiendo visitar la página web para consultar los costos y horarios. Es importante saber que no puedes comprar los boletos para el Chepe Regional a través del portal web, solo en las estaciones. El Chepe Express cuenta con únicamente 5 estaciones, que van desde Krill hasta Los Mochis y viceversa, con más de 350 kilómetros que se recorren en 9 horas si no hay retrasos, y se concentra en las 5 estaciones con mayores sitios turísticos, como dos pueblos mágicos que son Krill y El Fuerte, las Barrancas del Cobre en la estación Divisadero y parte de Bauchivo, y Los Mochis, ciudad que cuenta con aeropuerto. El Chepe Express sí se puede reservar en la página web y te da la opción de bajarte en 3 estaciones diferentes en un lapso menor a 2 semanas, sin costo adicional, pero lo tienes que especificar al momento de la compra. Los días y horarios de salida cambian en temporada baja y en temporada alta, por eso es muy importante que los verifiques al planear tu viaje, y lo aconsejable es reservar con 4 a 6 meses de anticipación si es que quieres una fecha importante, como Navidad o fin de año. El Chepe Express cuenta con 3 categorías, Primera, Ejecutiva y Turista. El precio va a depender de la temporada y de la clase, en la descripción del video te dejo los enlaces para que los consultes. Pero por ejemplo, en temporada alta, estos son los costos por persona actuales al día que estoy haciendo este video. Obviamente si el viaje es redondo, hay que duplicar el precio, y puede bajar si no vas a todas las estaciones. Por ejemplo, yo viajé de la estación Divisadero a El Fuerte, y el costo fue de 3,150 pesos en primera clase en temporada baja. Pero ahora sí te voy a contar toda mi experiencia con muchos más detalles. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionado, por fin me voy a subir al tren Chepe, aquí en Chihuahua. Pues aquí iniciamos el video con toda la explicación acerca de este tren. Como ya lo mencioné antes, el Chepe Express cuenta con 5 estaciones. La primera o última, según sea el caso, es Krill, la segunda Divisadero, que es donde me encuentro, y me bajaré en El Fuerte. En el boleto viene la fecha y hora de abordaje, y se recomienda tratar de estar una media hora antes, y más si vas a documentar maleta. Solamente la clase ejecutiva y la primera pueden documentar. Las demás van con su maleta a bordo. Las demás van con su maleta a bordo. Andaremos, ya por fin llegó el tren Chepe, aquí lo tenemos. Pues bueno, en mi boleto decía que la hora de abordar era a las 9.55, y está llegando con 40 minutos de retraso. No todas las veces es puntual por diversas situaciones, entonces no se confíen, siempre traten de estar una media hora antes de que llegue, por cualquier situación. Pero pues siempre es emocionante el verlo llegar, el estar aquí parado y tomarle la fotografía. Yo me emocioné muchísimo. Incluso cuando lo vi en Krill, también me emocioné. Y eso que aún no me tocaba subir, pero ya tenerlo aquí frente a mí está siendo prácticamente un sueño cumplido. Por fin voy a poder disfrutar de este paseo y de este viaje que durante mucho tiempo soñaba con realizar. Si está en tus posibilidades, trata de ahorrar un poco más para que puedas pagar la primera clase, ya que es la única que tiene acceso al restaurante panorámico Urique. Es el carro o vagón más bonito de todos, y la experiencia es inolvidable. Más adelante te lo mostraré. Todos los boletos cuentan con lugar asignado, así que no te preocupes, nadie tomará tu lugar. Pero la primera clase también es la única que puede ingresar a los otros sitios de las otras clases. Sin embargo, las otras clases no pueden entrar a la de la primera clase, como el bar Terraza o el restaurante Urique. Para identificarte te dan una pulsera. También hay cafetería y bar en las otras clases, así que no te preocupes, y cuentan con bancas para sentarte frente a la ventana. Ah, y casi lo olvido, los sillones o butacas son mucho más amplias y cómodas que en las otras clases. Ya estamos aquí a bordo del Chepe Express y nos espera un recorrido de unas 7 horas hasta el Pueblo Mágico del Fuerte. Por la demora, por el frío tuvimos unos problemas con agua en Krill, y aparte el día festivo de mañana nos dio mucho flujo de pasaje y demoramos un poco más de lo normal. Disculpas aceptadas, pude ver en Krill como la nieve lo cubrió todo, y hasta por carretera era difícil circular por la gran cantidad de nieve que hubo, y sé que tú me vas a preguntar, ¿qué fechas recomiendas para poder ver nieve? Bueno, hay que entender que todo depende del clima y nunca habrá una fecha segura para ver nieve. Sin embargo, cuando organicé mi viaje, preferí ir en febrero que en diciembre, porque hay más probabilidad de nieve y así fue, pero lo vuelvo a dejar claro, nada es seguro. De los 365 días que hay en el año, apenas si se registran 10 días con nieve, así que si te toca, considérate afortunado, pero si no te toca, no te sientas triste. Chihuahua es igual de hermosa con o sin nieve. Claro, siempre existirá una gran emoción cuando te toque nevado, y por eso te quiero compartir estas imágenes de lo que es esta experiencia a través de la cámara de nuestros amigos de Viajan 2. Síguelos en sus redes sociales, tienen unas fotografías increíbles de todo México, y mientras yo estaba en Chihuahua capital, ellos ya estaban en Krill cuando sucedió esto. ¡Hola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Oigan, pues como a los 20 minutos de haber abordado, si están en primera clase, van a pasar a tomarles lo que vayan a comer. Esto, como lo vuelvo a repetir, únicamente es en primera clase. El costo de la comida ya viene incluido en el boleto de primera clase. La comida consta de tres tiempos, y hay distintas opciones como platillo fuerte. Más adelante, ya cuando sea el turno de que nos toque comer, les voy a explicar más del restaurante Urique. Consta de dos pisos, por lo que he visto, creo que está más padre si les toca en la parte de arriba, porque es más panorámico. Pero bueno, lo vamos a ver más adelante. Ahorita me gustaría que me acompañaran a conocer el bar Terraza, que también es exclusivo de la primera clase, y está hasta el final del tren. Entonces hay que caminar todos los vagones de primera clase para poder llegar al bar Terraza. Y pues bueno, vamos ahí. Ahí sí las ventanas se pueden abrir. Bueno, ya vienen, ya están abiertas, y pueden ir disfrutando de la panorámica. Vamos para allá a conocerlo. Y ya están abiertas, Al principio, obviamente, todos quieren estar en el bar Terraza y tener sus fotografías del recuerdo. Pero no te preocupes, conforme van pasando las horas, la gente se va cansando y se van a su asiento, ya sea a dormir o a platicar. Así que tú también tendrás tu momento para disfrutar de este espacio. Hola amigos, ya ha pasado una hora desde que salimos. Este va a ser un viaje un poquito largo, más largo de hecho de lo que pensaba, porque serán casi siete horas. Honestamente creí que serían menos, y tenía planeado recorrer por la tarde el Pueblo Mágico del Fuerte en Sinaloa, pero creo que ya no se va a poder. Pero no me importa, tendré que regresar pronto. Ahorita me agrada que sean muchas horas las que estaré en el tren para poderlo recorrer con tiempo, con calma, comer a gusto con mi familia y recordar este día por siempre. En el tren Chepe Regional, las únicas ventanas que se llegan a abrir son unas como estas. Es donde están las uniones de los vagones o carros, como les dicen aquí. Ahora sí vamos hacia el restaurante Urique para comer, que al principio nos tomaron nuestra elección entre las tres opciones de platillo fuerte que hay. Y para entrar al restaurante, también al principio te agendan una hora específica. Esta hora va a depender de la estación en la que te bajes. Nosotros preferimos estar en la parte de arriba del restaurante Urique, ya que es donde las ventanas por su forma ovalada permiten una mayor panorámica y mejor vista del paisaje. Y en cuanto a las mesas, te puedes sentar donde quieras, pero hay que saber que la mesa es para cuatro personas, así que si van tres o dos personas, casi siempre te tocará compartirla con alguien más. Hay que entender que es un espacio pequeño y todos vamos a comer y queremos comer. Los platillos fuertes a elegir fueron enchiladas de barbacoa, pozole de pollo y pambazo de bacalao. De tomar no hay otra opción más que refresco y de postre nos tocó una tarta de fresa. Estoy llegándome a las zonas más bonitas de recorrido, se llama estación Temoris. Los siguientes tres kilómetros descenderemos 300 metros sobre el nivel del mar y esto lo hacemos en tres niveles de vía. Justo aquí vamos a comenzar a ver abajo la vía en dos ocasiones. Bajamos haciendo una especie de S, pasando un túnel y un puente que tienen una curva de 180 grados. Este es el momento en el que te das cuenta del cambio de vegetación. Dejamos atrás el bosque de pinos y empezamos a ver la selva baja subtropical en los límites de Chihuahua y Sinaloa. Como lo escuchamos, este es el trayecto más hermoso para muchos y lo que me comentan es que al contrario de la nieve, se disfruta mucho después de lluvias por ahí de septiembre, cuando el río tiene mucha agua, así como la cascada y por supuesto toda la vegetación verde y abundante. Fue un verdadero golpe de suerte el haber elegido comer a esta hora y estar de este lado de la mesa. Aunque ya al bajar me fui hasta el bar Terraza para seguir disfrutando de las vistas. Aquí las vías del tren hacen una especie de U y el tren es tan largo que alcanzas a ver la punta y es ideal para tomarle fotografías o simplemente para apreciar. Después de una rica comida y de disfrutar del paisaje y desde luego, después de seis días de un grandioso viaje por Chihuahua, no me queda más que celebrarlo pidiendo un carajillo que tanto me gusta. A bordo del tren Chepexpress puedes pedir distinta coctelería o simplemente cerveza o refresco. Solo recuerda todo con medida y recordar que antes de asomarte por las ventanas, verificar que no se aproxime un túnel, ya que hay tramos que si son estrechos y si sacas demasiado la mano o cabeza, podría haber algún accidente. Así que recuérdalo muy bien. Bueno Andaregos, yo creo que la pregunta de todos va a ser cómo organizar tu viaje, ¿no? Cómo tomar el Chepe, si tomar el Chepe regional o el Chepexpress, en qué estaciones deben de bajarse, en cuáles no. Y es una pregunta muy difícil porque todos tenemos distintos gustos, presupuestos y necesidades, también tiempos incluso. Normalmente gran parte de la gente solo cuenta con una semana de vacaciones, es el promedio que tenemos en México y francamente recorrer toda la ruta sería prácticamente imposible. En primera, porque el tren, lo estoy viendo, no es tan rápido, de hecho es muy lento. Segunda, porque el tren no pasa diario. Este es lo que tiene el Chepe, que no pasa diario. Esto hace que se requiera una gran logística para estarse bajando y subiendo en cada estación. Ahora, también tenemos la situación por donde quieran empezar su recorrido. La mayoría lo hace de los mochis hacia Acril, en el caso del Chepexpress. Pero en este viaje mi prioridad era conocer la capital de Chihuahua y dedicar una serie de videos a este estado. Entonces lo quise hacer al revés. Pero déjenme contarles algunos consejos para organizar su viaje, ¿vale? Ya sea que elijas viajar en avión o en autobús, nunca compres tu boleto redondo. Recuerda que la estrategia es empezar o terminar por Chihuahua y salir o entrar por Sinaloa. Por lo tanto, tienes que usar las ciudades de Chihuahua capital y los mochis. En esta primera visita a Chihuahua, una de mis prioridades era hacer una serie de videos por la capital y por los sitios que están rumbo a Acril. Y lo que mejor se acomodó a mis necesidades fue contratar un recorrido turístico en camioneta, ya que estuve calculando que entre taxis o traslados nos íbamos a terminar gastando prácticamente lo mismo o ahorrar a costa de perder mucho tiempo en logística. En mi video del Museo de los Menonitas, explico a detalle el costo, días y sitios que incluyó el recorrido que contraté. De todos modos, aquí te lo pongo de manera rápida. Y para aprovecharlo al máximo, viajamos con Chihuahua Te Amo, una agencia local dedicada a transportarte y guiarte a distintos destinos de esta ruta que estaré presentando en cada uno de mis videos de esta serie de Chihuahua. En cuanto a los costos, va a ser más económico entre más personas vayan en tu grupo. El mínimo es de dos personas, con un costo de $18,900 por persona y si fueran cuatro, bajaría a $14,800. Esto viajando en primera clase a bordo del tren Chepe Express de la estación Divisadero a El Fuerte. Este fue mi itinerario. En el día uno, tú tienes que llegar por tu cuenta a Chihuahua desde tu lugar de origen y la noche en el hotel ya estará pagada por Chihuahua Te Amo para el día siguiente empezar tu recorrido por Cuauhtémoc. Pero por eso recomiendo tratar de llegar un día antes para que por tu cuenta puedas recorrer la capital del estado como lo viste en mi video anterior. Es una ciudad muy histórica con importantes datos de la independencia así como de la revolución mexicana. En el día dos, la camioneta de Chihuahua Te Amo pasará por ti al hotel para empezar tu viaje que arrancará con Cuauhtémoc para ver el Museo de los Menonitas y toda su lucha y migración por distintas partes del mundo hasta llegar a México. Y saliendo, a menos de tres horas, irás al Parque Nacional Cascada de Basasiachi. Sí, podrás apreciarla desde todos sus miradores. Esta es la cascada más alta de México. Y finalmente, llegar a dormir al pueblo mágico de Krill. En el día tres, recorrerás todas las maravillas naturales que tiene Krill, desde el Museo Tarahumara como el impresionante Valle de los Monjes, Hongos y Ranas, sin olvidar su bello lago y aquí pasarás otra noche. Al siguiente día, que es el cuarto, Chihuahua Te Amo te llevará hacia las Barrancas del Cobre, donde podrás vivir adrenalina en su parque de aventuras y pasar la noche en uno de los hoteles con las mejores vistas de México, si es que hay disponibilidad y este es el Hotel Mirador. Al día siguiente y quinto, desde el hotel te llevarán a la estación Divisadero. Aquí esperarás al tren Chepe con destino al Fuerte. En todo este trayecto, disfrutarás de hermosas panorámicas y vivirás uno de los mejores paseos en tren que puedes hacer en América. Al llegar al Fuerte, pasarán por ti y te llevarán al hotel de este pueblo mágico de Sinaloa, donde si el tiempo lo permite, podrás realizar diversos recorridos. Como sexto día, solo tienes que tomar un taxi o transporte hacia el aeropuerto de Los Mochis para regresar a casa. Todo esto lo estarás viendo a través de mis videos. Ahora sí, perdón por toda esta introducción, pero siempre me gusta compartir cómo es que estoy viajando y la manera en que lo hago. Como acabas de ver, aunque tú elijas viajar por tu cuenta y tratar de hacer tu itinerario, tienes que tomar en cuenta que Chihuahua es el estado más grande de México y las distancias son muy largas y tendrás que gastar en transporte. Porque aunque hagas toda la ruta en el tren, el tren solo te deja en las estaciones. De ahí tú te bajas y forzosamente tendrás que contratar un guía o una actividad turística, pero va a depender de tus gustos y necesidades. Yo preferí tener todo listo y no preocuparme por conseguir guía o cómo llegar a cada uno de los sitios turísticos. Pero ahora hablemos del tren. Si tu propósito es hacer toda la ruta en tren, lo puedes hacer combinando los dos sistemas de trenes, pero requiere de una gran coordinación y de sacrificar tiempos. Por ejemplo, si inicias tu viaje en Chihuahua Capital, puedes empezar en el Chepe Regional, que solo sale de aquí los días miércoles y sábados, y así bajarte en Krill, lugar donde inicia el Chepe Express. La desventaja es que si, por ejemplo, quisieras bajarte en Cuauhtémoc, que es la próxima estación, para conocer el Museo Menonita, que a lo mucho te puede tomar una hora el recorrido por el museo, tendrás que esperar de miércoles hasta el sábado para que vuelva a pasar el Chepe Regional y continuar con tu viaje, lo cual no es nada práctico y lo que te ahorras en transporte lo terminas gastando en hospedaje. Desde mi humilde opinión, y repito para no causar molestias, el tren Chepe Regional tiene que ser visto como un sistema de transporte para la gente que vive en esta zona, donde solo necesitas subir y bajar el mismo día y no tener lo que hacer al día siguiente. Para el turista y para alguien que solo va una semana, es algo complicado, porque te tendrías que perder de muchos sitios turísticos para no estar bajando y subiendo del tren. Por eso el tren Chepe Express está pensado más en el turismo, pero también hay que recordar que no cuenta con salidas diarias, sino cada dos días, y te da el tiempo suficiente para aprovechar cada una de las cinco estaciones con las que cuenta, pero honestamente, y desde mi punto de vista lo vuelvo a repetir, el Chepe Express es más una actividad turística que un propio medio de transporte, porque la realidad es que es muy lento y tendrás que tener tiempo de sobra para no estar a las carreras. Te lo repito, mi intención era llegar al fuerte el día de hoy, tener la comida y el resto de la tarde libre para recorrer este pueblo mágico de Sinaloa, y por los retrasos ya no lo pude hacer. Esto te puede pasar a ti en cada uno de los destinos. Pero ojo, no estoy diciendo que no te subas al tren, no para nada, esta es una experiencia que todo turista mexicano debería hacer una vez en su vida, es simplemente espectacular, solo ten en cuenta los tiempos o bien puedes hacer un sistema híbrido como lo hice yo. Donde toda mi transportación fue en camioneta de manera rápida por los sitios más turísticos y terminar en las Barrancas del Cobre, donde ya a bordo del Tren Chepe, solo viajé por dos estaciones para vivir la experiencia del Tren Chepe y de esa manera eficientizar mis tiempos, pero cada quien tiene sus gustos, adaptaciones y presupuestos. Consulta la página web para que tú puedas hacer tu itinerario con tiempos, pero realmente vive la experiencia del Chepe, ya sea en regional o en express. Por último, este es uno de los viajes más caros que podemos hacer de manera normal, por así decirlo, en nuestro país, por lo lejano y por las distancias dentro del propio estado. Cada quien va a gastar conforme a su presupuesto. Yo solo te puedo decir lo que me gasté en este viaje y tú ya sabrás si es poco, lo normal o mucho. Consideré 6 mil pesos para los vuelos, viajando de ida a Chihuahua y el regreso desde los Mochis. Contraté el recorrido de 5 días partiendo desde Chihuahua a Barrancas del Cobre, donde ya incluye el Tren Chepe primera clase a El Fuerte. Este recorrido costó 18 mil 900 por persona, pero entre más sean, más descuento hay. Yo viajé con Chihuahua te amo y no tengo ninguna queja. Todo salió excelente y creo que lo pude plasmar en cada uno de mis videos de esta serie. Te aconsejo verlos todos. Y por cierto, en el costo de este recorrido ya están las noches en los hoteles, el transporte en camioneta y el guía. No incluye las comidas. Aquí solo súmale lo que tú estés acostumbrado a comer. Normalmente yo recomiendo considerar mínimo 600 pesos diarios por persona. Recalco, mínimo. Así que tendríamos que considerar más o menos unos 28 mil pesos por persona ya con vuelos y comidas. Evidentemente no es un viaje barato. Yo reconozco que tuvimos que ahorrar para poder realizarlo, pero cumplió absolutamente y hasta me atrevo a decir que Chihuahua superó mis expectativas. Por cuestiones de tiempo, ya no pude conocer el fuerte en Sinaloa, pero prometo regresar para hacerle un video. Pues queridos andariangos, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado este video y que como cada domingo me sigan acompañando a conocer un lugar distinto de México. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Con esto me despido de Chihuahua. Espero que te hayan gustado estos videos que realicé por el estado más grande del país y poco a poco estar conociendo cada rincón de México. Prometo que muy pronto volveré para conocer el norte del estado. Un fuerte abrazo y que tus viajes se hagan realidad. chau. Cursivo y todo fija. Gracias por ver el video